¡Hola! ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¿Estoy en un laberinto? ¿Y dónde está la salida de aquí? Hmm, hay una entrada a una cueva, pero no quiero ir ahí. Mejor voy para allá, porque, a ver, no sé qué va a pasar con esta cueva, pero, bueno, yo me iré para allá. ¿Qué? ¿Acaba de salir una serpiente de esta cueva? No me lo puedo creer, chicos, pero, ¿habéis visto qué grande es? ¡Madre mía! La verdad es que me asusté un poquito, ¿no? Vale, vamos por aquí, pero... ¡Ay, qué hambre tengo! Pues te voy a comer a ti. ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo esta serpiente? No, 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 chicos. Esta serpiente, de ninguna manera, nos va a comer, que no. Vale, vamos a escondernos detrás de este arbusto. ¿Pero por qué nos ha visto? Sí, todo el mundo dice que las serpientes tienen una peor vista. Bueno, peor vista del mundo, no, pero tiene mala vista. O sea que no te van a ver tan lejos. Vale, entonces... Vale, vamos por aquí. ¡Oh! Y me escondo detrás de esta piedra. ¿Por qué me pillan? En todos esos lugares. O sea que... Bueno, pues la única opción que sería es correrlos de aquí. ¿Por qué, chicos? Si no, si no... Vale, vamos a saltar sobre... Bueno, sobre esta piedra. Ahora... No, chicos. Es que no puede ser. ¿Por qué? Porque en cada trampa... Ah, pues... Es que me muero en cada trampa. Y eso es injusto. Madre mía, chicos. ¡Qué rápida es la serpiente! ¡Mirad! Que ya está detrás de mí. ¿Veis? Está muy cerca de mí. Vale, entonces... Vamos. Vamos por aquí. Y ahora... ¡Ay, no, no! Chicos, mirad que cerca está esta serpiente. ¿Tú crees que no te voy a comer? Ay, claro que no, serpiente. Claro que no. Vale, entonces... Vamos por aquí. Vale, corremos. Corremos a toda la velocidad. Y no nos damos cuenta... De que la serpiente está detrás de nosotros. No nos damos cuenta de esto. Vale, saltamos por aquí. Y ya creo que vamos mejor. Ya vamos mejor. Ahora tenemos que saltar sobre... Este árbol que está aquí. Vale, ahora... Hacemos así. ¡Ay! La serpiente ya está bastante cerca de mí. Y creo que va a llegar a comerme. No, 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 chicos. No, eso no tiene que pasar. Eso no tiene que pasar. Ahí está. Ya está más lejos de nosotros. ¡Yo veo el checkpoint! ¿En serio? Es que, chicos, encima estaba... El checkpoint estaba en unos metros de mí. Y pues me pilló, me pilló la serpiente. No, estaba... Eso no va a volver a pasar, chicos. Eso no va a volver a pasar. Lo único que podríamos hacer es no mirar a la serpiente. Es no mirar a la serpiente y mirar a donde estamos corriendo. ¿Veis qué? Ahora ni siquiera le veo detrás de mí. ¿Veis? Ahora sí que le veo un poquito, pero... Chicos, esto... Es que lo que acaba de pasar, yo creo que sería lo peor. Lo peor. Ah, no. No está cerca de vosotros. ¿Veis que no hay estar detrás de nosotros? Bien, ¿no? Yo creo que vamos bastante bien. ¡No! ¿Enseguido vas a escapar de mí? ¡Ah! Ya está, chicos. Ya hemos pasado de ir sin nivel. La verdad es que era bastante difícil para mí. Era bastante difícil porque... ¿Habéis visto esta serpiente? ¿Qué gigante era? ¡Uy! Mirad, pero... Mirad, chicos, estas vistas. Estas montañas. Esa cascada que tenemos aquí. Y una pirámide, chicos. ¿Alguna vez os habéis ido a una pirámide? Por ejemplo, yo nunca. ¡Ay! ¡Qué calor hacia aquí! Vale, ya está. Como ya he estado un poquitín tiempo en el río, yo creo que ya podemos ir hacia este... Hacia esta pirámide. ¿Veis que tenemos una gigante pirámide aquí? Ah... Lo que me interesa es... ¿Qué es lo que tiene la pirámide adentro? Puedes suscribirte y dar me gusta en tres segundos. Tres, dos, uno... ¡Bien hecho! Vale. Es que no sé por qué, pero no hemos podido entrar por la otra entrada. Solo podemos ir... Bueno, solo podemos entrar por esta entrada. Vale. Ay, es que no puedo. Se ve muy bonito eso. Vale, pero mirad esto. Estos son los restos de una... Estos son los restos de una persona. ¿Os imagináis que son personas... Yo qué sé... Hacia dos mil años? Ay, chicos. Mirad eso. Ah, ¿y sabéis qué? Es que a lo mejor pueden ser personas que no han podido escapar de la serpiente o podrían ser personas que estaban tomando el sol y pues como estamos ahora al lado de una pirámide y la mayoría de las pirámides están en África, pues no sé. Se podría quemar de tanto calor o de la serpiente. Eso nadie lo sabrá. Pero bueno, vale. Cogemos este checkpoint y ya vamos hacia allá. Vale, ¿qué es lo que tenemos aquí? Yo creo que parece a un ascensor... Vale, ahora vamos a girar esta palanca. ¡Oh! ¡Ya está, chicos! ¿Lo habéis visto? ¿Cómo lo he hecho con las manitos? Los manitos, así. Y podemos volver... Para arriba. Vale, vamos a ver. ¡Ay, sí que podemos! No, yo no quiero. Vale, entonces... ¿Veis que eso se está subiendo? No sé para qué ayudará. Chicos, ¿sabéis de qué me recordé? ¿Veis que acabo de subir ese ascensor y ya no voy a poder volver arriba? Esa es la cosa, chicos. Que ahora me acabo de encerrarme a sí misma. No puede ser. A mí misma acabo de encerrar. Vale, ¿aquí no hay ninguna serpiente? No, es que parece que hemos entrado a una cueva y pensaba que... Pues tenía que salir la serpiente. Vale, ahora vamos a subir... ¡Ey! ¡Chica! Que estoy subiendo yo por las escaleras. Es que os he dicho, justo cuando he empezado a hablar sobre la serpiente. Pues, ¿veis? Aquí está la serpiente. Y aquí están cayendo, pues, las rocas o las piedras. Y yo qué sé. Pero veis que... Bueno, eso se ve raro. Vale. ¿Y cómo pasamos? Es que no entiendo, chicos. ¿Cómo lo vamos a poder pasar? Porque mirad, mirad eso. Que ahora os explico todo. Que yo no entiendo cómo lo vamos a poder pasar. Porque veis que... Si se cae esta roca... Si se cae esta roca... Vuelve... Vuelve a salir otra roca. Y entonces, ¿veis que...? No creo que voy a llegar. Es que no sé. No sé. ¿Cómo pasarlo? Tenemos que pensar un poquito. Porque hay una lógica que tenemos que seguir. Pero la verdad es que yo no lo entiendo. De momento. De momento, chicos. Ey. Chica. Vale. Ah. Vamos a seguir a esta chica. A lo mejor nos ayudará. Claro. Claro, chicos. Que yo soy un poquito tonta. Para este juego. ¿Vale? Hacemos así. Y ya está. Y ahora vamos a la siguiente. Ahora vamos a la siguiente. Me caí sin querer, chicos. Perdonad. Que me caí sin querer. Pero ahora estamos bajo el... Bajo el... Bajo... ¿El agua? No, el agua no. La lava. Bajo el lava. Bueno, que ya hemos visto que la lava estaba... Estaba transparente allá. Vale. Ahora tenemos que seguir. Y perfecto. Perfecto, chicos. Creo que vamos bastante bien. Que ahí no estábamos antes. Y ahora vamos a la esta chica. Pero, chicos. ¿Por qué las piedras salen aquí tan rápido? Es que a alguno le va a dar tiempo. Ay, mirad. Mirad eso. Chicos, se me olvidó. Se me olvidó de que la piedra salía desde aquí. Vale. Esta será la última vez. Perdona, chicos. Vale. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Corremos, corremos, corremos. ¿Nos va a dar tiempo? Sí, sí, sí. Chicos, nos dio tiempo. Vale. Ahora tenemos que entrar a esta zona segura. Bueno, safe zone. Safe zona. No sé. Es que acaba de salir tan de rápido. Vale. Ahora, chicos. Cuando la piedra va a salir. Pues entramos. Entramos rápidamente para que eso no vuelva a pasar. Perfecto, chicos. Cogemos este checkpoint. Y ahora subimos por estas escaleras. Mirad que aquí hay una... Una cosita rara que la vamos a abrir. Y claro, vamos a entrar por acá. ¡Qué hambre! Tengo fe. Se ha encontrado para comerte. ¿Qué? ¿Pero de dónde acaba de salir la serpiente? No, chicos. En serio. Que cuando... Cuando me caigo, tengo que correrme lo más rápido posible. Porque si no... ¡Uy! ¡Oh, no! Es que he perdido la velocidad. No, es que... ¡Ah! Chicos. Eso ha sido muy raro. Porque me he perdido. Eso es lo primero. Me he perdido. Y claro. Y he perdido el control. O sea que no sabía qué tenía que hacer. Y pues... Eso. ¿En serio? Voy a morirme. Todas las veces. En este nivel. O sea que... En esta trampa. No, chicos. Vale. Ahora... Ya está. Corremos. Corremos. A ver. ¿Dónde está la serpiente? Ahí está de atrás, chicos. Vale. Corremos. Vale. Perfecto. 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 Vale. Y creo que vamos bastante bien. ¡Oh! La serpiente está aquí. Está ahí cerca. Está ahí muy cerquita, eh. Está muy cerquita. ¡Oh! 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 Pero... ¡Oh! Chicos. O sea que me vais a dar cuenta de que la serpiente estaba así, tipo con la boca. Que quería comernos. ¡Ay! Ya no me ibas a poder a pillar, serpiente. ¡Ay, chicos! Eso... Eso es una locura, de verdad. Para mí, pues sí. ¿Esto qué es? Son unas cosas raras. Que tenemos que saltar sobre ellas. Vale. Perfecto. Y ahora, chicos, cogemos el checkpoint de aquí. Perfecto. Vamos a pasar esto. Esto no va... Ah, no. No se va a girar ni nada de eso. Esto que no... Que no va a pasar nada. Vale. Que no se va a mover. Ahora le pasamos por aquí y... Ya está. ¿Esto qué es? Qué raro, ¿no? Se ve bastante raro todo esto. Vale. Con tranquilidad, lo pasamos. ¿Qué? Chicos, las paredes se están achicando. No puede ser. Esto se parece a un challenge de Mr. Beast, ¿no? Chicos, no. No voy a poder pasarlo. No voy a poder pasarlo. ¿Qué? Las paredes se estaban achicando, ¿no? Y pues... ¿Y yo cuando...? ¿Qué tonta soy? Que yo lo podía... Es que me daba tiempo a pasarlo. Pero como... Yo soy un poquito tonta. Vale. Es que de verdad, chicos. Esto se parece a un challenge, a... Yo qué sé. A un reto de Mr. Beast. ¿Veis? Lo de las paredes que se estaban achicándose. Pero eso es muy bueno. No sé. A mí me encantó muchísimo. Vale. Vamos por aquí. Ahora, ¿ahora dónde vamos a llegar? Esta es mi pregunta. Vamos a bajar, ¿no? Mirad eso. Que hay un Robloxian dorado. ¿Otra de la serpiente? No puedes coger al Robloxian dorado. ¿Y por qué no? Si es una... Si es una cosa muy bonita y quiero cogerla. ¿Y si la cojo y me voy corriendo? Esa es una buena idea. Vale. Entonces, vamos a coger. Y ya vamos. No puedes coger nada de aquí. ¿Cómo que nada? Ay, no, chicos. Esto sigue en un laberinto. ¿A dónde tenemos que ir? Ay, claro. Me comió la serpiente, pero... Es que no entiendo a esa serpiente. ¿Por qué nos quiere comer siempre? Si hay un montón de personas, ¿por qué? Bueno, yo creo que no soy la única a la que quiere comer a esa serpiente. Es que además, ¿ves? Es que hay unos restos de una persona que supongo que esa persona también quería coger a ese Robloxian dorado. ¡No! ¡Me gustaba tanto esta estatua! Ay. Es que no sé por qué a la serpiente le gustaba tanto esa estatua dorado de Robloxian dorado. Que... Pues eso. Que me quedaría a comer por esta estatua. Qué raro. Y yo la tengo aquí. ¿Veis? Que voy volando con esa estatua y nadie me va a poder apillar. ¡Uh, chicos! Ay, me encanta, me encanta. Vale, cogemos ese checkpoint. Lo cogemos y... Aquí hay otra vez una cueva. ¿Otra vez una cueva? No, chicos. Ay, qué bonito la cascada. ¡No! ¡Otra vez la serpiente! ¡Oh, qué! Ay. Creo que le gustó muchísimo comer al Robloxian dorado. ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Ay, ¿sabías, chicos, que la lengua de la serpiente, cuando hace así, pues está recogiendo toda la información que hay, pues, alrededor de ella? ¡Males serpientes! ¿Sabes que no me vas a poder pillar? ¿Cómo que no? Pues, ya verás ahora. Aunque estás muy cerquita de mí, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Voy a saltar sobre esta cascada. ¡Adiós, serpiente! Chicos, acabo de escapar de esta serpiente. No puede ser. No puede ser. Mirad eso. ¡Ganaste! ¡No puede ser, chicos! ¡Acabo de ganar a esta serpiente! ¿Veis que acabo de bajar de esta cascada tan perfecta? Aquí hay montañas, otra vez montañas. Un montón de cosas. Y, pues, la verdad es que me gustaron un montón. Y, bueno, podemos volar y ver qué es lo que hay alrededor de esa cascada. ¡Uh! Chicos, voy volando. Deja un like si te gustó este video. Suscríbete al canal y presiona la campanita para que no te piedras. Mis nuevos videos. ¡Adiós!